¿Qué es el trabajo? Para hacer adelante porque Santa Fe se encuentra totalmente sumergida en una situación económica, financiera, social, educacional muy grave, pero fundamentalmente inmersa en una gran crisis moral que si no se termina con ella no se podrá construir nada serio ni efectivo. No existe la posibilidad de una alianza electoral con el justicialismo porque somos una alternativa diferente, no estamos en alianzas ni en frentes de sumas que pensamos que restan, no por un cálculo electoral sino por un cálculo de alternativa. La gente en este año quiere algo diferente.